Ya está aquí el nuevo folleto con todas las novedades y ofertas destacadas de los supermercados líderes para la próxima semana. Estas comienzan el próximo lunes 17 de junio y finalizan el domingo 23. Y no olvides pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver y leer detenidamente algunos de los productos que no hayas mencionado. Gracias por ver el vídeo. Entre las superofertas de toda la semana encontraremos el megarollo de papel multiusos doble capa de 600 servicios a un 24% menos de 329 a 2,49. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. En la sección de pescado congelado esta bolsa con 600 gramos de porciones de bacalao al punto de sal y sin piel a un 14% menos de 6,99 a 5,99. Gracias por ver el vídeo. Ahora os pongamos especial atención porque empezaremos a ver las novedades y ofertas que encontraremos a partir del viernes 21. Catalogado como el superfinde 21, 22 y 23 de junio. Tendrán disponible por tiempo limitado estos 10 sándwiches de nata en formato XXL. Cada sándwich de 50 gramos a un 25% menos de 3,48 a 2,59 con lo que la unidad sale a 0,26 céntimos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!